Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Hoy les tengo un recomendado y es nada más y nada menos que mi suegra. Acaba de sacar un video y que le voy a dejar en la parte final del video. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, cabe aclarar que la canción que les voy a recomendar de mi suegra es una canción popular, para que sepan. Hoy en nuestra sección de Blog Acordes les traemos una canción que ya estamos pronto a celebrar. El día de Pentecostés se llama la canción. Ya estamos pronto a celebrar nuestra iglesia, esta gran fiesta. Vamos con los acordes. ¡Suscríbete al canal! El día de Pentecostés en un aposento alto. El día de Pentecostés en un aposento alto se reunieron los discípulos pidiendo a Espíritu Santo. Se reunieron los discípulos pidiendo a Espíritu Santo y la Madre de Jesús que estaba entre los santos. Todos allí recibieron poder y Espíritu Santo todos allí recibieron poder y Espíritu Santo todos allí recibieron poder y Espíritu Santo. Y por eso... Y si le alabas... Y si le alabas... Y si le alabas... Y si le cantas... Y si le alabas... Y si le alabas... Y si le cantas... Y si le cantas... Y si le cantas... ¡Suscríbete al canal! Y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Familias es todo por hoy, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartirla en todas tus redes sociales, así nos ayudas a seguir evangelizando. La pregunta de la semana es, ¿cuál blog acorde te gustaría que sacáramos? No se te olvide de mirar el video de mi suegra aquí. Y activar la campanita de notificación cuando te suscribas a su canal. Les mando un abrazo grandote desde aquí para todos ustedes. Recuerden dejar sus comentarios en la parte de abajo. ¡Chao, chao!